Rumba y Telegrana, Alejandro Frías, Juli Cinturrande, Manuel Lenito Vargas se inspiró en el éxito que lleva por título ¡Dame un consuelo, Viga! ¡Dame un consuelo, Viga! ¡Viva! 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 ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sinco naracho! 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 ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sinco naracho! ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sinco naracho! ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sinco naracho! ¡Sinco naracho! ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¿Cómo son esos pibales? 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 ¿Cómo son esos pibales?